¿Qué nos dice Val en este momento? Sí, chicos, así es. Mañana va a ser una mañana impresionantemente muy fría, ¿ok? Así que prepárense, cobija calentita esta noche también. Vamos a estar más fríos de lo que tuvimos esta mañana y vamos a empezar a sentir esas temperaturas bajar durante esta madrugada. Les quiero mostrar nuestra cámara en Riverview. No se ve nada porque es de noche, pero miren las temperaturas para nuestros vecinos en Riverview, 45 grados en estos momentos. Y es que estas temperaturas es muy probable que bajen un poquito más. En nuestro radar Max Defender 8 no hay nada que reportar. Nos vamos a seguir manteniendo secos. Eso va a ir cambiando a medida que nos acercamos al fin de semana. Entonces, echémosle un vistazo a las temperaturas porque esta es la noticia del día. Mañana amanecemos nuestro Nature Coast en el rango de los 30, como estamos viendo acá, 39 grados para Wesley Chapel. Miren esto cómo estamos. Northport con 49 grados, Bradenton con 47. Lakeland va a amanecer con 43. Estamos en 45 en Huachula. El jueves vamos a ver que vamos a amanecer con bastante frío. Va a ser temperaturas bajas también. Uno o dos grados, un poquito más que lo que vamos a amanecer el día de mañana. Pero el cambio sucede el viernes porque miren aquí, a partir del viernes las temperaturas se acercan más a lo que es normal. Para esta época del año vamos a estar amaneciendo con temperaturas en los bajos 60, pero luego el fin de semana ya empiezan a aumentar y el domingo estamos amaneciendo con temperaturas en 70 grados. Mañana las máximas van a alcanzar los mediados 60. Vamos a tener cielos más despejados, así que va a entrar un poquito más de solcito en nuestra atmósfera, pero continuamos secos sin precipitaciones algunas. Las máximas para el resto de la semana. Ya vemos que va cambiando esa tendencia. El jueves vamos a ir incrementando en cuanto a las temperaturas máximas, pero el fin de semana volvemos a esos bajos 80, así que no hay problema si no le gusta el frío. Hablemos de las condiciones. Se espera un solcito bastante lindo el día de mañana, pero continúa esa brisa fresca proveniente del norte. Para el jueves vamos a tener un comienzo frío, pero las condiciones se tornan más templadas durante la tarde y el viernes es cuando vamos a notar un cambio en este patrón fresco, con lluvias aisladas, pero vamos a tener un día cálido. Vamos a llegar a esas bajas, bajos 80 en cuanto a las temperaturas. El sábado lluvias irregulares son posibles. Las condiciones van a continuar con cálidas y húmedas. Se va a sentir un poco más de humedad también al aire libre. El domingo algunas lluvias aisladas son posibles a medida que se acerca este frente, con condiciones cálidas también. Entonces las probabilidades de lluvia quedan así. Sequitos miércoles y jueves. Tenemos mínimas probabilidades el viernes con un 10, pero continúan, comienzan a aumentar. Incluso el lunes tenemos probabilidades un poco más altas. Aquí les comparto el pronóstico extendido para que vean. Entonces no va a ser hasta el lunes de la próxima semana que las probabilidades de lluvia aumentan un 50%. Por lo pronto manténgase calentito esta mañana que amanecemos con frío y el jueves también, pero ya empezamos a tener condiciones más cálidas para el viernes. Ya saqué todas mis cobijitas para esta noche porque estoy preparada. Y hablando de frío, les tengo un dato curioso. Hace 46 años, aquí en Tampa, 1977, nevó. No me digas. A ver, ya que está tan frío, ver un día de esto nos cae. ¿Dónde averiguaste eso? No sé de dónde salió esa información. Yo tengo mi fuente. A revisar. Muchas gracias, Val. Y al volver, varios...